¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les vamos a mostrar cómo hacemos estas estacas de flores con mucho material reciclado. Ya saben que nos encanta reciclar y son unas florecitas hermosas para ponerlas en nuestras macetitas o en nuestro jardín. Miren nada más eso. ¡Híjole! A nosotras nos encantaron, así que vamos a verlas. Lo primero que necesitamos es cortar la parte de abajo de nuestras botellas. Para estas estacas vamos a necesitar muchas botellas diferentes, de diferentes tamaños y de diferentes formas en su base. Esto va a hacer que nosotros tengamos diferentes flores. Lo primero que tenemos aquí es este alambre. Es como una herramienta que nosotras mismas creamos para hacerle un orificio en la parte de abajo a nuestra botella justo del tamaño de estos palitos que son palitos para sostener los globos. También le puedes poner cualquier otro palito que tú tengas. Si quieres alguno de madera o de plástico o el que más te guste o el que más te sirva a ti. Nosotras vamos a utilizar estos que son de globos. Son muy fáciles de conseguir y son muy económicos. Los puedes encontrar en todas estas tiendas de mercería o en donde vendan cosas para fiestas. Así que vamos a crear el huequito en la parte de abajo, dejando de grosor esta parte de la botella como de 2.5 centímetros. Una vez que ya tengamos este huequito, entonces vamos a recortar esta parte de la botella. Puedes dejar los 2.5 centímetros o dejar un poco más. Con un cuchillo caliente primero abrimos un poquito y después metemos las tijeras. Es muy fácil de recortar y como te puedes dar cuenta son botellas diferentes. Así lograremos todas las flores diferentes. Aquí ya tenemos 5 bases diferentes de botellas. Mira como tenemos una de color verde y te vas a dar cuenta que no importa. Porque después todas las vamos a pintar y entonces esto no va a influir en nada. Voy a comenzar creando los centros. Para ello necesitamos un plumón permanente y crear el círculo del centro de todas estas bases. Y de este círculo voy a comenzar con los pétalos. Los pétalos que yo le hago a las flores dependen de las patitas que tiene cada botella. Con eso te puedes guiar para que no batalles mucho y no tengas que hacer pétalos de más o pétalos de menos. Aunque claro que puedes hacer el diseño de la flor que más te guste. Nosotras fuimos creando las flores conforme se veían las patitas de la botella. Este procedimiento lo vamos a hacer con las 5. Y una vez que están listas ya se van a ver así. Mira como una tiene muchísimos pétalos, otra es muy chiquitita, la verde es aún más chiquita, aquí tenemos una más grande y eso nos va a servir para crear diferentes flores. El paso que sigue es pintarlas. Nosotras estamos utilizando esmaltes de uñas, también puedes utilizar pinturas que sean de aceite para que duren mucho bajo el sol y la lluvia si es que las vas a tener en el exterior. También puedes pintarlas con pinturitas acrílicas de estas normales que venden en las papelerías. Y después cuando ya termines tus flores, le rocías con laca transparente, con spray transparente que venden en el supermercado o en estas tiendas de pinturas. Ahí lo puedes conseguir muy fácil. Y esto va a hacer que tu manualidad dure muchísimo tiempo bajo el sol, bajo la lluvia y que a la pintura no le pase nada. Si utilizas esmaltes de uñas como nosotras o pintura con base de aceite, no necesitas ya agregarle nada después porque estas pinturas es muy complicado que se caigan con el sol y con la lluvia. Así que ya va a estar protegida. Y si no, recuerda proteger la pintura para todas tus manualidades del exterior. Voy a poner un color diferente en cada una de las flores. Mira como una la hice como un girasol. Y las otras, bueno, tienen esta forma de flor. Algunas chiquitas, algunas más grandes, otras con más pétalos. Y la verdad es que nos encantaron. Ahora vamos a la parte del centro y puedes combinar muchos colores, como nosotras que estamos poniendo la flor de color blanco con el centro rosa. Y la flor que tenemos al lado de color amarillo, muy probablemente le vamos a poner el centro negro o café para que parezca más girasol. Una vez listas, las dejamos secar. Ya que secaron todas estas flores, ahora sí las vamos a traer para ponerle los palitos y crear las estacas. Aquí tenemos ya nuestra flor de color rojo, nuestro palito de plástico y lo vamos a meter por la parte de abajo, que tenemos el orificio que hicimos al principio. Y para la parte de arriba, que se sostenga, vamos a poner un puntito de silicón caliente. Esto va a ayudar a que este palito se sostenga y que nuestra florecita esté paradita todo el tiempo. Así que agregamos este puntito de silicón caliente justo detrás de un pétalo. Esto nos ayuda a cubrir este palito y que no se vaya a ver. Y vamos a dejar que se seque muy bien. También puedes agregar un punto de silicón caliente en la parte de abajo, por si crees que este palito se mueve mucho. Nosotras se lo estamos poniendo para mostrarte que también lo puedes poner en la parte de abajo. Lo dejamos secar y una vez lista la estaca, ya se va a ver de esta forma. Así que el procedimiento lo vamos a repetir con cada una de las flores. Tenemos el orificio en la parte de abajo, introducimos el palito y ponemos el silicón caliente en uno de los pétalos para que no se vea el palito. Dejamos secar y listo, ya tenemos la segunda estaca. Cuando ya hayan secado todas, lo único que nos falta es una maceta o ir a nuestro jardín para acomodarlas. Y una vez listas estas estacas o estas florecitas, mira nada más cómo se ven en nuestro jardín. Nosotras utilizamos una de estas macetas alargadas. Pusimos muchas plantitas para que lucieran los colores de nuestras florecitas y agregamos unos animalitos de jardín que hemos creado aquí. Entre nuestros videos puedes encontrar cómo hacer esa libélula o esperanza de color verde con amarillo, que es muy fácil y es de material reciclado también. Pero bueno, una vez que ya llevamos estas estacas a nuestro jardín, híjole, las amamos demasiado. Mira nada más qué cosa tan hermosa. Y todo hecho de material reciclado, nos encanta. Y así terminamos el video de hoy. Gracias por todo el amor que nos mandan y por toda su buena vibra. Nosotras también les mandamos muchos besos y abrazos. Esperemos se encuentren muy bien. Y nos vemos en el próximo video. Bye.